Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal Hoy os voy a presentar las nuevas Nokian 4 estaciones Verano, invierno, vale para todo Esta roya es una pasada chicos Bueno, ya sabéis que en el mercado hay un montón de marcas De todo tipo y de todo precios Pero, bueno Pues calidad-precio, esta cubierta Nokian Va súper bien, súper bien Yo la llevo en mis coches y estoy encantado Y os lo voy a enseñar para que veáis un poquito Pues cómo va Vamos a dar la vuelta a la cámara Y os la enseño Vamos a ver Pues sería esta La cubierta Las Nokian 4 estaciones Esta rueda te vale para todo chicos, para todo Esto te vale para invierno Sobre todo que está preparada para eso, para el tema de invierno ahora Fijaos Que dibujo Esto, bueno, con esto vais, salvaos 100% chicos Es una pasada de neumático Una pasada de neumático Calidad-precio Calidad-precio Increíble Están homologadas Un simbolito De nieve Que están ahí Si lo veis Con esto no tenéis que poner ni cadenas No tenéis que poner nada Bueno, ni esta rueda Ya veis como evacúa Lo primero que tiene Bueno, ya veis Los canales que lleva Esto Para expulsar el agua Chicos O sea, esto Ya te puede pillar Yo las he probado Y ya os digo que esto va increíble Las he probado En charcos grandes De la típica Carretera que vas Que hay unas balsas de agua Ya sabéis como siempre Te hace el típico movimiento Cuando pisas Pisas abajo La típica balsa de agua Y el típico agua planning Que el volante Que te cimbrea el volante Con esto pasas el agua Bueno, no, no Ni te enteras Ni te enteras Luego, bueno Ya veis Que viene preparado No sé si veis aquí Estas uñas Veis aquí estas uñitas ¿Qué se abre aquí? ¿Veis como abro yo con el dedo ahí? A ver si lo puedo grabar Un poquito mejor Para que lo veáis A ver Aquí Llevan unas rayonitas ¿No? Pues esto lo que nos hace chicos Esto es Cuando hay Hielo Nieve Sobre todo hielo Que está La cartera helada Pues encima Encima del hielo Encima del hielo Pues siempre Luego hay una película de agua Esto lo que se hace es Estas uñas Lo que nos va a hacer es Encima del hielo O de la nieve Van a abrirse esas uñas Y es como Si se nos agarraran ahí Como unas uñas de De un lopardo Como digo Se abren esas uñas Se abren Y lo que hace es Nos va a expulsar ese agua Digamos que hay Sobre encima del hielo Y no nos va a dejar Que el coche deslice Y penetre mejor Toda la nieve Y todo el hielo Y todo sobre esas uñas Nos va a expulsar Todo el agua Que pueda tener Y nos va a dar Mucha más seguridad Y luego bueno El compuesto que lleva esto Bueno esto es brutal Ya os digo que esto Para nieve, agua, granizo Bueno esto va increíble Luego pues yo siempre he dicho En otros vídeos que tengo De neumáticos también Esta rueda Bueno pues aquí en el norte Va bien porque tenemos Calidas O sea calidas Perdón Climas más Más fríos Pero en climas más cálidos Pues como el sur Y por ahí Pues bueno Si andamos mucho mucho con ellas Pues siempre tendrás Más a gastarse Pero es una rueda Que yo aconsejo llevarla Todo el año en el coche Para al menos aquí En la zona donde vivimos nosotros Porque esta rueda Con esto va salvado No te falta nada Llevas una rueda 100% segura Te vale para todo Para nieve Para granizo Para hielo Para seco Con esto no tienes problema De ir donde Donde quieras ir Vas a ir tranquilamente Con esto Que ya es seguridad Para ti Y para tu familia Es una pasada De neumático Una pasada Cuatro estaciones Cubierta Noquian chicos Os la recomiendo Va súper súper Mega bien Ya os digo Hay muchas marcas Hay de todo tipo Pero yo Estas las he probado Y van increíbles Increíbles Ya os digo Que esto se agarra Pero es una pasada Es una pasada Como va esto En todas las climatologías Chicos Así que nada Una recomendación Para que tengáis en cuenta Si queréis Buscar alguna cosa Neumático Así económico Y que vaya bien 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 Ya os digo yo Que estas las tengo yo probadas Y van increíbles Chicos Van increíbles Así que nada Es otra Otra recomendación Como siempre Ya sabéis Que yo Suelo dar recomendaciones Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Darle un like Y nos seguiremos viendo En más vídeos Venga Un saludo Chao Y nos seguiremos